Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien, bienvenidos a mi primer vídeo de de Fallings, de partida de Fallings aquí en el canal de YouTube obviamente no es mi primera partida con el Pokémon, lo hemos estado jugando en los directitos a los que os invito a que os paséis os dejo ahí el link en la descripción, os jugamos siempre con seguidores, comentamos cositas sobre Pokémon Unite y bueno, pues ahí, si os queréis hablar conmigo directamente, podéis pasaros por ahí por los directitos y hacerme una besitilla, por supuesto ya sabéis que se agradece muchísimo que le deis un fuerte like al vídeo a ver esto, ah, vámonos, vámonos vale, hemos tenido suerte, voy a tirar la velocidad de X y nos vamos y nos vamos, nos vamos a jugar megacuernos chicos ahí tiramos la corpulencia vale, me lo he llevado cuidado, 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 cuidado con este vamos a esperar, nada, estoy muerto estoy muerto la bola ha vuelto y de mí, o al principio ya sabéis que es muy abusiva bueno, tenemos dos stacks, podría ser peor podría ser mejor también, obviamente que podría ser mejor pero bueno, no nos vamos a quejar vamos con el Falinquete vamos con el Falinquete y vamos a ver qué tal se nos da la partidita vamos a ver qué tal se nos da, vamos a intentar llegar, no, es que el Miu machu de verdad, eh, es que tiene la bola no, no, ¿dónde vas? ¿dónde vas? no sé dónde está yendo el este, está fedeando eso ya es fedear, eso es fedear nos están sacando mucha experiencia ahora empezar a poner gracias aquí sí que podemos pelear pero bajo base vamos a pelear bajo base joder macho, es que mira, 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 mira es que mira con la ventaja de nivel que nos sacan, tío ay bueno, venga, vamos a continuar a ver si pillamos ya el level 6 para tener ese power spike contra Miu estamos jodidos contra el Trevenan casi que tan bien va full stacks y nada, simplemente pues vamos a quedarnos aquí y le quitamos esto en la cara mirad, mirad lo que nos pegan, eh lo que nos pegan, chicos vale, tenemos aquí el Gengar va a sacar algo no, pobrecito level 4 el este, eh esto yo ya casi level vale vale, tenemos el bastión final se ha muerto el Gengar, obviamente vale, nuestro stack pegamos aquí lo que podemos pero no vamos a morir igual como podéis ver este, este, el, esta build pega un montón, ¿no? si estás en situaciones de pegar vas a pegar un montón vamos a irnos hacia abajo ya sabéis que el objetivo de abajo es más importante que el de arriba siempre bueno, siempre o sea, el primer objetivo no siempre, obviamente hay situaciones en las que, bueno puede interesarte sacarte mejor el otro pero suelen ser muy pocas no me había dado cuenta que llevaba en un Miraidon nos hace counter pero bueno, le hemos pegado ahí lo gordo que van los de arriba y ahora el del Fox rota hacia arriba ¿por qué? no lo sé no lo sé no tengo explicación no tengo ningún no puedo dar ningún tipo de explicación a lo que está sucediendo en la partida se vuelve a morir el Mamoswine rotamos hacia abajo a conseguir el objetivo de abajo y el de abajo rota arriba y evidentemente el Trevenant que estaba arriba pues rota abajo que es lo que tiene que hacer bueno tenemos un Nintest level 9 no entiendo por qué teniendo no, he estado muerto estoy muertísimo personajes con movilidad que se colocan a vuestra espalda o sea, Miraidon me hardcountea o sea, por lo menos es estabil solo tiene que tirar el giro cada vez que ya apunto el megacuerno y se ríe de mí literalmente no entiendo por qué tengo Nintest, Mamoswine y no van a la misma línea bueno, cositas bueno vamos a seguir y a intentar a ver si podemos remontar esta partida que no tiene buena pinta la verdad honestamente buena pinta no tiene tenemos el potenciado muy buena ulti de Elfox la verdad que haces amigo usted va borracho pero este tío ¿hola? bueno he durado un montón ¿no? pero tampoco ha servido para nada sinceramente un poco me tenía que ir a farmear ¿qué iba a conseguir yo aquí? alguna kill aislada alguna kill aislada pero poco más ¿no? pero poco más no había mucho que conseguir vamos hacia arriba Miraidon haciendo de las suyas es que llevamos chicos es que llevamos es que es muy digasting es que llevamos llevamos Falinks Miraidon o sea Falinks Gengar contra Miraidon que pues si no sabéis Miraidon es hard counter de es hard counter de Gengar de Gengar como sueños obviamente joder macho tío de verdad que daño ¿por qué? porque chicos la pasiva de Miraidon el campo eléctrico no permite que la gente se duerma entonces claro el Gengar va a tirar él come sueños la gente no se va a dormir y no va a servir absolutamente de nada arriba es tontería ahí él está ya hecho eso lo ha robado el Gengar se lo ha marcado no confié la verdad no confié te refiento que al final al final te he pillado y le hemos pillado de nivel que el Trevenan ahora mismo iba a mi mismo nivel le hemos pillado sí que es cierto que el Trevenan ha perdido mucho tiempo por ahí vale vamos level 12 sería genial pillar el level 13 no va no va a ser posible no va a ser posible vámonos 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 claro si es que estoy muerto estoy muerto es que está claro es que no sé no sé qué está haciendo Delfox ahí ir a pirarnos cuidado sí sí cuidado sí cuidado tengo pero yo no tengo movilidad nos tenemos que ir mucho antes no sí que es cierto que ahí si nos hubiera perseguido el si nos hubiera perseguido Mirai Dawn seguramente nos habrían alcanzado porque tiene mucha movilidad ese Pokémon así que vamos a cubrir a vale vamos a Mew vale flipeamos no hemos anotado arriba no sé por qué pero no hemos anotado arriba vale viene el Gengar bien se rinden chicos bueno ha partido un poquito rara pero bueno habéis visto un poquito lo que es este bicho o sea contra personajes tipo Trevenant con poquita movilidad que se queda muy estático vas a poder golpear con el Megacuerno la mayoría de las veces vas a necesitar tener un Pokémon como Delphox como Ninetales que te habilite un poquito para dar con el Megacuerno creerme que hay partidas en las que es imposible darle a nadie hemos ganado una partida la verdad con un Gengar con un Gengar Falinks chicos 70k de daño la verdad creamos top tanqueo y top daño hemos ganado una partida con Gengar Falinks contra Miraidon que es literalmente Hard Counter de los dos Pokémon básicamente o sea bastante 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 bien bueno pues este es el Falinks chicos hemos estado probando la verdad tengo sentimientos encontrados con él veo que hay partidas que puedo hacer grandes cosas veo que hay otras partidas que me siento que no puedo hacer nada también creo que el Pokémon no se me no se adapta muy bien a mi a mi forma de jugar la verdad que no se me ¡Gracias!